Una de las apuestas por parte del gobierno central ha sido la buena alimentación de los estudiantes. Es por eso que este día se entregaron los paquetes del programa Salud y Alimentación Escolar a los padres de familia de los estudiantes del Instituto Nacional de Carasucia. El tipo de canasta que estamos entregando es la canasta familiar número 1, la cual consta de 6 productos. ¿Qué productos consta? Tiene azúcar, frijol, arroz, leche, bebida fortificada y aceite. Son 6 productos los que se están entregando a cada una de las familias. El total de familias que vamos a entregar ahora es 315 familias que se van a ver beneficiadas con el paquete, el cual viene a ser de una ayuda solidaria para las familias. Los padres de familia se mostraron agradecidos por esta ayuda recibida por parte del Ministerio de Educación, ya que esto ayuda a que sus hijos puedan tener una buena salud alimenticia. Agradezco que me han dado esta ayuda. Y pues, como solo yo soy la niña y vaya, ya sirve para algo, sí, ya sirve. Yo me siento contenta por recibir estos paquetitos que están dando, ¿verdad? Ya sirve de algo en la casa. La directora de este instituto, que será uno de los que abrirá sus aulas el próximo 6 de abril, asegura está preparado con las medidas de bioseguridad necesarias para sobreguardar la salud de los alumnos que opten presentarse a las clases semipresenciales. Ya estamos preparados. Nosotros estamos en relación a la reapertura. Ya tomamos en cuenta las medidas que se consideran. Dentro de ello, el distanciamiento físico, para lo cual, si ustedes ven, ya están marcados ahí a dos metros. Si esto sería para comprar en la tienda escolar, para el ingreso de los servicios sanitarios, igual está marcada la distancia a dos metros. El portón, ustedes ven ahí, marcado a distancia de dos metros para el ingreso. Igual como entraron ustedes ahora, vieron que ahí hay alguien tomando temperatura y entregando jabón, alcohol gel. Esta es la primera entrega de lo que va del año y se espera que durante el periodo escolar se continúen brindando este beneficio a la comunidad estudiantil. Con imágenes de Aníbal Velásquez, Jonathan Orellana, Informativo 16.